Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Ylen Enríquez. Espero que el tema conversación sea de mucho impacto y cambio para su vida. Les presento a nuestro invitado apóstol Sergio Aguilar González. A raíz de una restauración total de su matrimonio, aceptó junto a su esposa al Señor Jesucristo. Y tres años después, siendo protagonistas del mover del Espíritu Santo, comenzaron su servicio evangelizando a un grupo de siete personas que luego se convirtió en más de cien. Sin imaginarse que Dios les tenía preparado lo que ahora es el Ministerio Internacional de la Familia, donde pastorea junto a su esposa e hijas, impartiendo consejería en las áreas de sanidad interior, oración y liberación. Apóstol, qué bendición tenerlo acá con este tema tan bonito, tan positivo y que trae esperanza y buenas nuevas. Gracias, gracias, Aline. Para mí es un honor bendecir a todo este pueblo que va a escuchar esta palabra, porque estoy plenamente convencido que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mala. Apóstol, la familia es la base fundamental de cada hogar, pero a través del mundo entero, en todo lugar, en toda ciudad, en todo estado, en todo país. Cuando la familia es bendecida, cuando la familia es sana, pues tenemos un pueblo, tenemos una ciudad, tenemos un sector que de verdad se siente muy diferente a como podemos ver en sí las cosas que acontecen en el mundo hoy. Claro, yo siempre he pensado que el corazón de Dios es la familia. Dios siempre es de la creación. Si no, Dios no hubiera formado a Adán y a Eva al mismo tiempo, porque esto es lo más importante y más claro que nosotros debemos de entender, que Dios crió hombre y mujer para formar una familia. Y cuando Dios formó una familia y esa familia se vuelve sólida en Dios, esa familia va a ser bendecida por Dios. Además, cuando Dios forma a Adán y a Eva, lo primero que hizo Dios fue bendecirlos. Imagínense qué poderoso. Y dice, y los bendijo Dios. Y le dio la orden, multiplicado, multiplicado, gobernado. Es más, no había ninguna falta de nadie, no había falta de comida, no había falta de plata, porque en los mismos ríos estaba el oro. Es algo grandioso. Y yo creo que Dios quiere devolvernos ahí, pero necesita que nosotros le demos el corazón. Dios prometió en Abraham bendecir a las naciones. ¿Eso qué quiere decir, apóstol, en cuanto a las familias? Bueno, la bendición de Abraham viene de esta manera. Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y lo va a enviar a un lugar que va a fluir leche y miel. Pero le dice algo muy poderoso. Te bendeciré, te multiplicaré y te haré grande. Y lo otro que le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa bendición de Abraham, si usted lee bien la Biblia, Abraham tenía una familia complementada en todo. Es más, Abraham era riquísimo, tenía ganado, tenía de todo. Pero su familia era una familia muy especial. Era una familia unida. Y yo creo que Dios, donde nos está llevando a nosotros, es a que esa promesa del Espíritu que fue hecha miles de años atrás, venga hacia nosotros. El interés de Dios es que esa promesa venga ahora a cumplirse en nosotros, en Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos. Es más, Jesús, cuando comienza a hablar y comienza a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio, en el libro de Juan 10, nos dice exactamente esta palabra. El ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero yo vengo a darle vida y vida en abundancia. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender algo, que la bendición, la persona la basa en tener dinero y en tener bienes. No, esas son añadiduras de la bendición. La bendición de Dios es tener una familia complementada en amor, en unidad, en sabiduría, en inteligencia. Una familia totalmente sana. Imagínense cuántas enfermedades hay hoy. ¿Cuántas enfermedades, cuánta destrucción hay hoy en los gobiernos y en todo el mundo entero? ¿Por qué? Por falta de valores en la familia. Los valores tienen que ser criados, educados, enseñados en la familia. Esa es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es prosperidad, es salud, es bienestar total. Gozo, felicidad. Imagínense usted tener felicidad, tener gozo. ¿De qué le sirve tener dinero si está enfermo? ¿De qué le sirve tener dinero si no lo puede disfrutar? Porque muchas personas creen que tener montón y montón de dinero es la felicidad. Yo conozco a gente que tiene dinero y dinero y no puede viajar, no puede disfrutar, no sale con sus hijos, los hijos les salen drogadictos. ¿Por qué? Porque no establecieron el principio de Dios que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, donde Dios manda al hombre, a nosotros los hombres. Yo creo que los hombres tenemos que despertar, porque a los hombres les dicen, y esto enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con todo tu ser. Ese es el primer principio que nosotros debemos de establecer en la familia. Amar a Dios. Y eso me hace recordar del pacto del Señor, la presencia del Señor, donde hay familias que son bendecidas y hay familias que no son bendecidas. ¿Cómo podemos traer a lucidez o el raciocinio de por qué estas cosas suceden? Aparte que ya has podido explicar mucho sobre lo que es la bendición de Dios cuando creemos en el Señor, cuando seguimos al Señor, cuando el Señor está en medio nuestro y lo ponemos en el primer lugar. ¿Cómo podemos nosotros explicar a las personas que a veces se sienten, bueno, no siento esa bendición de Dios porque mi hijo está pasando esto, mi esposo está haciendo esto, mi esposa está pasando por este proceso de salud o de cualquier índole? Claro, nosotros pasamos por ese proceso porque es un proceso. Lo que la gente no entiende es que es un proceso. Fíjese que la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento de aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, a veces nosotros creemos que ya venimos al Señor y ya todo está clarito, ya todo es color de rosa, ya todo es un paraíso. No, es un proceso. Recuerden que él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este es un camino en el cual nosotros debemos de caminar. Y en ese proceso vamos a pasar momentos difíciles, pero ahí es donde Dios nos va a enseñar algo muy poderoso, que en la escasez va a estar con nosotros, que en la mitad va a estar con nosotros y que en la abundancia va a estar con nosotros. Yo creo que Dios nos hace vivir momentos de todo tipo. ¿Sabe por qué? Para probar nuestro corazón. Cuando Dios saca al pueblo israelí, ¿dónde lo mete? Al desierto lo lleva. Él le dijo, lo puede llevar a la tierra que fluye la leche y la miel, pero nos mete al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué nos mete al desierto? Para probar nuestro corazón. Yo creo que Dios forma el corazón de nosotros de alguna manera a través de la disciplina, a través del dolor. Pero nosotros tenemos que perseverar. Entonces, por eso vemos familias que pasan por maldiciones. Mire, yo cuando comencé, perdí negocio. Perdí la empresa. Fui perseguido. Nos quisieron meter presos. Los ladrones nos visitaron, nos robaron todo, nos vaciaron la casa. Yo pedí un grito al cielo. Le dije, señor, ¿y hasta seguirte a ti? ¿Me vas a matar o qué? Gracias a Dios que mi esposa ya estaba convertida también. Y me dijo, ¿sabes qué? Dios te va a probar. ¿Cómo quieres que te pruebe? ¿Como el oro o como la lata? Yo le dije, ¿como el oro? Pues el oro se mete en el juego. Me dijo, tenemos que aguantar. Mire, por eso es que es lindo cuando estamos los dos juntos, ¿verdad? Dice, si cae uno, lo levantará el otro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzamos este proceso de años, de años, de años, de años, hasta que logramos comprender algo muy importante, lo que usted dijo, el primer lugar en nuestro corazón debe ser Dios. Pero no nos engañemos. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos a Dios no en el primer lugar. Es cierto, lo amamos y todo, pero no, no lo tenemos en el primer lugar. Y yo creo que Dios, ahí es donde nos quiere llevar, a que Él sea el primero que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. Todos, todos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. No confiemos en esta propia prudencia si no reconozcamos a Él en todo. Y que dice después, y Él va a enderezar nuestros caminos. Pero nunca olvides que Dios dijo, te bendeciré, te multiplicaré y te haré grande. Abraham pasó también por pruebas. No fue así nomás que llegó al lugar y a cumplir el propósito por el cual fue llamado. Todos tenemos un propósito de Dios. Pero nunca olvides, Dios nos ama. Y los pensamientos de Él son de bien y no son de mal para nosotros. No se dé por vencido. Van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir lo que sea. Pero si estamos sobre la roca, dice que la casa de nosotros no va a caer. Pero si la casa está fundada sobre arena, a la primera, mire yo he conocido gente que a la primerita, a la primerito, ataque a la primerita prueba, salen corriendo, salen corriendo, no aguantan. Es poderosísimo, me encanta. Porque en esos momentos, de verdad que sujetarnos a la presencia del Señor, a que Él sabe lo que va a acontecer, aunque estamos pasando por ese proceso tenebroso, esa situación que nos tiene inquietos, inseguros, pero pasarlo con Dios, de la mano de Dios, en la presencia del Señor. Porque Él trae una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y podemos sobrevivirla, superarla, aprender de ella y seguir adelante. Así es, así es. Tenemos que sujetarnos a amarrarlo a Él. Él es la fuente. Porque Él lo que quiere de nosotros es el corazón. Y cuando ya estemos formados, usted va a ver las puertas abiertas y nada ni nadie lo va a poder detener. Las bendiciones van a venir una tras otra, puertas abiertas, negocios, sus hijos van a comenzar a levantarse, van a triunfar. Pero usted va a ver algo muy importante. Nunca se suelte de Dios. Lo que el apóstol Pablo enseña en Filipenses, en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la abundancia. Ojo, que ahí es donde más peligro hay. Porque ahí es donde nosotros nos podemos desviar. Ahí es donde nosotros también tenemos que volver a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apóstol, para mantener esa familia bendecida, tenemos que también cuidarnos del adversario. Hay cosas que vienen no de parte de Dios. Entonces, ¿cuáles serían esas áreas que tenemos que cuidar? ¿Cómo seres humanos, como esposos, esposas e hijos en el hogar? El enemigo va a atacar, el diablo siempre va a atacar. Antes yo no entendía eso y todas las cosas le echaba la culpa al diablo. Hasta que me di cuenta que el diablo ya está vencido, ya fue vencido en la Cruz del Calvario. Toda maldición que había en contra nosotros fue cortada en la Cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué nos sigue? ¿Por qué nos persigue? Porque es nuestro adversario. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. Algo que yo enseño y voy a seguir enseñando es nunca deje su altar. Nunca deje el lugar del altar. Nunca abandone ese lugar donde usted debe estar metido plenamente con Dios, adorándole sin parar. Este es un principio que nosotros debemos de tener. Nunca te sueltes de Dios ni en los momentos difíciles ni en los momentos fáciles. Porque el enemigo siempre va a atacar. Él va a atacar de manera bien sutil. Algo que tenemos que tener y cuidar como hijos de Dios, ¿saben qué es? El corazón. El libro del Proverbio nos enseña sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No deje nunca que le entre resentimiento. Corra rápido. Pida perdón. Si lo ofenden, vaya a pedir perdón a usted, aunque usted no tenga la culpa. ¿Sabe que el Padre Nuestro dice algo muy bonito que a mí me gustó? Dice, Padre Nuestro, perdona todos mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Dice, Dios mío, yo he estado equivocado porque yo siempre estoy esperando que me vengan a pedir perdón. Y yo corrí a pedir perdón y a perdonar a los que me habían ofendido. Yo creo que nosotros tenemos que vivir de esa manera constantemente para cerrarle las puertas al enemigo y no darle oportunidad. Dios nos da a nosotros las armas, nos da la espada del Espíritu Santo para que el enemigo ni siquiera nos pueda tocar. Apóstol, hay evidencia cuando en un hogar reina la presencia del Señor y las bendiciones. Claro que sí, claro que hay evidencia. ¿Cuál va a ser la primera evidencia? Mire, el fruto del Espíritu Santo trae amor. Y es cierto, nosotros nos amamos y muchas personas se aman, pero no tienen paz. Y la primera evidencia que va a haber en una familia bendecida va a ser la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo segundo, gozo. No vas a permitir que el enemigo te robe el gozo. No es tanto, yo vuelvo a repetir, las personas creen que los materiales es lo máximo en una familia. Ahora yo puedo decir con Jesucristo, siempre hago lo que quieras porque Él está conmigo. Él, mire, y es algo maravilloso. Mi esposa y yo, imagínense, al lugar, a los niveles que hemos llegado, que nosotros podemos tener algunos pleitesitos, porque siempre, pero hoy llamo pleitesitos, pleitos tontos. Pero hay algo en nuestro corazón que no nos acostamos sin perdonarnos. Y esa es la clave. Ahí va a haber una familia llena del Espíritu Santo, llena del fruto del Espíritu Santo, llena de sus hijos del Espíritu Santo, porque no es que no van a haber discusiones, no mintamos, van a haber discusiones. Pero ese fruto, ese gozo, esa paz va a estar ahí y es la que va a prevalecer porque siempre nos va a llevar a un nivel donde Dios nos quiere llevar. Perdónense todos los días. Esta es la llave y la clave de una familia bendecida. Y lo demás va a venir por añadidura. Viajes, mire, yo antes no viajaba, ahora viajo por todos lados y yo digo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo hago? Y la gente me pregunta, ¿y cómo hace, pato? Las puertas están abiertas y la gente me invita, me lleva, voy con mis hijas, nos pone en lugares buenos. Hay gente que nos va a envidiar también, te van a envidiar por eso. Pero sé humilde, sé sencillo, vive siempre perdonando y amando porque como algunos no conocen todavía este principio poderoso de vivir bendecido por Dios, pero cuando lo conozcan van a ser más felices por él. El gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Apóstol, ¿cómo puede un hogar que se siente que no tienen esperanza para transversar esa situación y ese pensar y ese ser de sentirse desanimado y como que las cosas no van a mejorar? ¿Cómo es o qué consejos se les puede dar tomando este programa como una oportunidad para llegar a esos corazones? Mire, se siente que no tienen esperanza. Escuche bien la pregunta. Se siente. Una de las cosas que yo he podido lograr vencer es el sentimiento. Sí, caminar en fe. Cuando nosotros caminamos en sentimiento vamos a entrar en desánimo y el desánimo nos va a meter en lugares de esclavitud. Hay esperanza. Abraham fue un hombre que nos enseñó esto en la palabra. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Mire, él no podía tener hijos. Era estéril. Su mujer era estéril. Pero cuando yo a Dios escuche bien esto, cuando usted escucha a Dios entonces como que los ojos se le abren, las puertas se le abren y yo le puedo gritar hoy a usted ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Porque todavía estamos nosotros aquí profetizando, declarando la palabra, decretándola sobre su vida. ¡Hay esperanza! Solo ábrale el corazón a Jesús. Cuando usted le abre el corazón a Jesús y ese corazón entre y usted le invita a entrar, mire, comienza Dios a trabajar en nosotros. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y esto es lo precioso de Dios, que si hay esperanza, ¿Qué piensan yo? Divorciado, completamente derrotado, perdí los negocios, había perdido mi familia. ¿Cómo me sentía? Desanimado, sin esperanza. Un hombre vino y me dijo dice el Señor que todavía hay esperanza y algo pasó en mi vida. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí hay esperanza. Vamos a recibir esos mensajes, vamos a recibir esos consejos sabios de una vida transformada, restaurada. me encanta porque trae fuerza, trae paz, trae un nuevo pensar, un nuevo día para hacer nuevas cosas y cambiar todas las perspectivas en el hogar para que ese hogar sea bendecido por la gracia y el favor de Dios siempre y cuando lo pongamos a Él en el centro y consultar con Él para todas las cosas, para que ese amor invade en nuestros corazones, el perdón esté fácilmente en nuestras bocas para compartirlo y poder eliminar todo lo negativo, todo lo que no es para bien, sino abrir para que el Señor traiga las bendiciones y ellas sobren y abunden. Amén, amén y yo quiero decirles Él es todo, Él es todo, Él es la puerta Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, en Él hay esperanza y hay una palabra que siempre me ha gustado a mí, creo que está en el Salmo 34 donde dice y los que lo miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados, dice y jamás serán avergonzados. Entonces, yo les dejo eso en su corazón, busquémosle mientras pueda ser hallado. Gracias, apóstol. Yo quisiera que compartiera con nosotros antes de despedir el programa, ¿cómo lo podemos contactar aparte de esta casa, su casa, OVM Radio, OVM TV, para que ellos los puedan contactar directamente? Facebook AP Sergio Aguilar, a mí me puede contactar por WhatsApp, mi teléfono es el 504, la área de Honduras, 33 11 50 69, usted me pone un mensajito, me deja su petición o su pregunta y yo le voy a contestar y ahí vamos a estar, también estamos en Facebook, Ministerio Internacional La Familia, usted me puede dejar mensaje ahí, yo siempre lo estoy revisando, esa es la fuerza que Dios me ha dado para poder hablar con ustedes, Dios le bendiga y Dios le guarde. Apóstol, muchísimas gracias, qué programa tan interesante, tan importante y tan edificante, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, espero haya sido un programa que haya impactado sus vidas como ha sido con la nuestra, visite nuestras redes sociales, nuestro sitio web en www.ovmradio.com para que conozcan mucho más de nuestro invitado Apóstol, nos vemos en la próxima edición, hasta pronto, Dios lo bendiga, bye bye. ¡Gracias!